Por si las moscas, vamos a hablar de la increíble aventura culinaria de Diana Kennedy, quien no la conoce. Diana Kennedy es una de las principales autoras extranjeras sobre comida mexicana, escribió libros importantísimos de recetarios y estos libros no solamente tuvieron influencia en México, sino una influencia muy, muy grande en Estados Unidos y fueron un vehículo para dar a conocer la comida mexicana. Ella murió hace unos días, tenía 99 años, murió en Zitácuaro, en una casa que tenía unas características ahora que le llamamos ecológicas, pero cuando ella habitó esta casa y creó esta casa, pues estamos hablando de los años 80 y 90, todos estos conceptos parecían todavía un poco ajenos. Diana Kennedy fue homenajeada en vida, se le dio el águila azteca en México y en Estados Unidos fue evidentemente un personaje muy, muy central para, no solamente para la comida mexicana, sino también para la difusión de un tipo de cocina que ya nos hablará, de lo cual nos hablará Ignacio Sánchez Prado, que lo hemos invitado. Él es profesor del Washington University que está en San Luis, Missouri. Y Ignacio es uno de los especialistas, considero más relevantes en el estudio de la cultura contemporánea en México. Tiene libros sobre cine, tiene libros sobre literatura y tiene un ensayo fascinante acerca de la cocina mexicana vista a través de dos figuras, Diana Kennedy y Richard Bayless, que es otro cocinero norteamericano que vive en Estados Unidos, que también ha sido muy influyente allá. Pero en fin, ya quiero dejar de hablar para presentar a Ignacio Sánchez. ¿Cómo estás, Ignacio? Muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Hola, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acompañándote. Nacho, para que el público entienda quién es Diana Kennedy y cuál crees que es su importancia en nuestra concepción contemporánea de la comida mexicana. Bueno, Diana Kennedy es una mujer británica, o era porque recién falleció, que llega a México por su esposo de ese entonces, que era Paul Kennedy, que era el corresponsal de New York Times en México. Al llegar a México empieza a conocer la comida mexicana y ella tenía algo de experiencia con ese tipo de enseñar a cocinar y demás. Y entonces empieza a explorar todas las distintas vertientes de la cocina mexicana, sobre todo desarrollando un método que es por el que sería conocida, que consistió a lo largo de su vida en viajar al norte y sur y a todas las partes de México, incluido partes rurales que no se les ponía atención en los estudios de gastronomía mexicana, y registrar recetas de todo tipo de platillos de todas las regiones de México. Convencida por otro crítico gastronómico llamado Craig Claiborne, que también trabaja en el New York Times, Diana Kennedy entonces empieza a escribir libros de cocina registrando estas recetas. Y un dato importante por lo que vamos a discutir es que Diana Kennedy no se atribuía a sí misma la autoría de las recetas, sino que atribuía a todas las cocineras y cocineros de los que aprendía los platos la autoría de las recetas. Entonces son más bien sus libros son una suerte de compilación del conocimiento popular regional. Y el primer libro que es el que ya la lanzó a la fama, que se llama The Cuisines of México, creo que está traducido en castellano a las cocinas de México. Así es. Es el que empezó a crearle una gran reputación de conocedor en México y Estados Unidos. Es un libro, Nacho, de los años 70, de mediados de los 70 me parece que, como has dicho, cambia en buena medida la concepción de la comida mexicana en Estados Unidos. Para poner en contexto cómo podía haber sido esa concepción de la comida mexicana y en qué sentido lo de Diana comienza a generar una idea distinta. Yo creo que hay que pensar en dos fenómenos, básicamente, ¿no? Y hay que trabajarlo con cuidado porque uno siempre tiene que tener cuidado en reconocer las contribuciones de nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. Una concepción es una comida mexicana que fue hecha por las comunidades migrantes, pero que al llegar a los Estados Unidos sin tener acceso a los ingredientes tradicionales. Empezaron a hacer adaptaciones en función a lo que se conseguía acá, ¿no? Es una comida, además, que tiene una relación más cercana con las comidas del norte de México. Se usa más la tortilla de harina, por ejemplo. Platos como los burritos, las fajitas son más comunes. Algunas veces se reemplazan especias como el comino. Se utiliza mucho más acá que en México para reemplazar cosas como el sabor del chile ancho. Y por otro lado, también existe una comida mexicana industrializada, famosamente avanzada por Glenn Bell, el fundador de Taco Bell, ¿no? Claro. Quien esencialmente tomó una receta de tacos fritos que se hacía en un restaurante en San Bernardino, California, y posteriormente abrió la cadena de restaurantes, ¿no? Y si vas a muchas partes del mundo, yo lo he visto en Europa, por ejemplo, la gente cuando piensa en comida mexicana piensa mucho más en estas dos versiones nacidas en los Estados Unidos, una versión de nuestros hermanos brigantes y otra de un empresario blanco estadounidense, identifica más esa comida mexicana que lo que es más identificable para nosotros, sobre todo en el centro y sur de México. Entonces, Diana Kennedy básicamente escribe sus libros para presentar una cocina en contraste con la cocina que se conocía en los Estados Unidos en esos años. Es muy interesante que Diana Kennedy haya insistido en el purismo de algunas de estas recetas, incluso obligando a los estadounidenses a pensar en sesos o en carne de iguana, en algunos tamales, y haya podido traspasar estas ideas a los Estados Unidos, cambiando esta concepción. Por otro lado, Nacho, también pienso que esta fama original de la comida mexicana en el exterior, como tú la mencionas, que es ya sea por la comida de los migrantes mexicanos que han adaptado la comida de su lugar de origen a los ingredientes que pueden encontrar en Estados Unidos o por la industrialización. Esta idea de lo llamado, que nosotros llamamos el Tex-Mex, es una idea que a muchos mexicanos les ofende en un sentido. Y Diana Kennedy representa esta concepción de la comida auténtica mexicana que tú discutes en tu ensayo. ¿En qué sentido, digamos que cuando hablamos de la comida auténtica mexicana, cuando hablamos de autenticidad, ¿a qué nos referimos y qué es lo que está poniendo Diana Kennedy en juego? Bueno, los mexicanos que venimos a los Estados Unidos, yo pongo incluso mi propio caso, yo nunca he vivido en un lugar que tenga una alta concentración mexicana, en San Luis, donde vivo, la población mexicana es muy pequeña. La mayor parte de lo que se vende como comida mexicana es irreconocible para nosotros. Exacto. También es cierto que la comida Tex-Mex, la comida mexicana de California, la comida Nuevo México, que son regiones distintas incluso y tienen diferencias entre sí, se desarrollan históricamente porque aunque esas regiones eran México, dejaron de ser México a ser más de siglo y medio. Entonces hay varias generaciones de evolución de esta comida que no necesariamente corresponde a la historia mexicana. La idea de autenticidad se usa mucho en el habla común sobre la gastronomía, sobre la gastronomía mexicana en particular, para tratar de afirmar una suerte de superioridad inherente en lo que se hace en el país de uno respecto a lo que se consume, digamos, en las diásporas y demás. Nacho, perdóname, voy a tener que interrumpir en este momento porque nos tenemos que ir a un corte, pero quiero sostener esta idea que estás elaborando para retomarla. Es esta idea de autenticidad como la concebimos nosotros, que es fundamental en el tema de comida mexicana y cómo se va a desarrollando, cómo se va desarrollando, perdón. Regresamos contigo después de corte, no se vaya, quédese después de este corte que vamos a ver. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando de Diana Kennedy y su idea de la comida mexicana. Me acompaña el académico especialista en temas de cultura contemporánea, Ignacio Sánchez Prado. Ignacio, antes del corte de que yo lo interrumpiera, estaba hablando sobre qué, cuando hablamos de autenticidad de la comida mexicana, exactamente a qué idea nos estamos refiriendo. Nacho, perdón. Sí, bueno, y parte de lo que hay que decir aquí es que la idea de autenticidad tiene una ventaja y un problema. Nos enseña algo importante, que es que hay tradiciones históricas en la gastronomía, que tenemos que conocer y que preservar y que valorar, ¿no? ¿Y cuál desechar, no? Sí, y que se desechan a veces por la industrialización y demás. Pero también creo que hay que tener cuidado porque uno no puede decir que la comida de México es auténtica y la comida de los mexicanos americanos es falsa, ¿no? Esa es una noción que discrimina en contra de nuestros hermanos migrantes, ¿no? Yo creo que la mejor forma de ponerlo es que hay dos, hay que distinguir entre una comida que es regional, ¿no? Que hacen los mexicanos americanos en función a sus comunidades y también hay una comida como la de Taco Bell que bastardiza la idea de comida mexicana para hacer dinero, ¿no? Y creo que podemos aceptar que hay tradiciones de comida mexicana en los Estados Unidos que tienen su propia historia y su propio valor y podemos rechazar la manera en la cual se utiliza el nombre de comida mexicana para comidas que son irreconocibles para los mexicanos de cualquier lado de la frontera, ¿no? Yo creo que esa es una distinción importante. Por eso yo prefiero, más que hablar de autenticidad, hay que hablar de consistencia cultural. Tenemos que valorar las comidas que tienen una historia, una práctica de creatividad, ¿no? Las gastronomías son vivas y cambian con el tiempo, que es algo que Diana Kennedy no siempre reconocía, pero también si le ponen chalupa a cualquier cosa en Taco Bell, está bien que tenemos que rechazarlo y hacer una crítica porque eso no tiene una relación cultural con la gastronomía a la que invoca, ¿no? Sí, Diana Kennedy era de un purismo tan radical que es conocida que iba a comer a ciertos restaurantes mexicanos en México y criticaba acremente a los cocineros porque no habían seguido exactamente el método como se había hecho en Oaxaca o como ella la había identificado en Michoacán o en fin, en donde era conocida también por su carácter un poco volcánico y decir las cosas exactamente como las pensaba. Y esto me lleva a otra pregunta, Nacho. Bueno, estamos hablando y seguiríamos hablando de la influencia de Diana Kennedy en la concepción de la comida mexicana en Estados Unidos, pero también en tu ensayo, de manera muy sagaz, hablas de la contribución y cómo de Diana Kennedy en la percepción de la comida mexicana dentro de México, porque también introduce algunas ideas que no estaban presentes antes de que ella comenzara a escribir estos libros. Bueno, yo creo que uno tiene que valorar, como ha sido en el caso de México históricamente, que a veces la riqueza de nuestra cultura es invisible para nosotros los mexicanos, ¿no? Porque vivimos tan inmersos en ella que a veces naturalizamos y damos por sentado las cosas y a veces los ojos de un extranjero conocedor reconocen cuestiones que nosotros no vemos. Si tú ves lo que se escribía sobre gastronomía en los años 60, por ejemplo, el famoso libro de Salvador Novo de la historia gastronómica de México, hay muchas cosas que Novo registra, pero hay muchas cosas que no. Y precisamente al ser una suerte de antropóloga que iba a hablar con mujeres en los pueblos, que iba a hablar con cocineras tradicionales, con amas de casa de clase media, que iba a los pequeños restaurantes de las zonas rurales y demás, lo que hizo Kennedy fue observar y descubrir algo que los críticos gastronómicos mexicanos de esa época no veían, ¿no? Ahora lo tenemos naturalizado porque sobre todo después de Enrique Olver y del movimiento del maíz criollo y demás, está más reconocida la contribución de las culturas rurales. Pero si tú lees el libro de Novo, la comida mexicana que se reconocía como tal es muy diferente a lo que vemos ahora. Yo creo que Diana Kennedy, sin ser la única, jugó un rol preponderante en reconocer esas tradiciones regionales y rurales. Desafortunadamente también hay que decir que hay un problema de clase y de raza aquí, ¿no? Ella tiene un privilegio que permite ser escuchada por ser británica, porque si las mujeres que conocían estas recetas hubieran tratado de hablar ellas mismas, no había un ambiente que les dé reconocimiento. Y creo que el mejor legado de Diana Kennedy para mí sería que realmente necesitamos encontrar maneras para que las mujeres que conocen estas recetas sean las que escriban los libros de cocina. Pero yo creo que sin el trabajo de Diana Kennedy, este día hubiera sido inconcebible en esos años todavía. Esto nos lleva a una idea que creo que te es cercana. Es cerca del equilibrio que debemos de tener entre escuchar las voces, digamos, de las personas que tienen un privilegio pero que hacen su chamba y que van a las comunidades y representan estas otras voces y escuchar a las voces mismas de las personas que son los creadores de estas tradiciones, o sea, los recreadores, quiero decir, de estas tradiciones culinarias. ¿Dónde estaría ese equilibrio? Bueno, Diana Kennedy es bastante criticada por los mexicano-americanos, porque obviamente su noción de autenticidad era muy crítica de lo que hacían las comunidades mexicano-americanas. Así es. Por ejemplo, el periodista Gustavo Arellano de Los Ángeles Time tiene un artículo muy crítico. Yo creo que entiendo por qué lo escriben así, pero yo creo que la autoridad la da el conocimiento y no solamente la identidad. Hay cosas que los que estamos adentro de una cultura podemos saber y hay cosas que los que estamos afuera de una cultura pueden saber también. Y el equilibrio entre las dos cosas es lo que nos da una mejor visión de la cultura. Yo creo que Diana Kennedy veía cosas por su exterioridad en las culturas tradicionales, pero también le faltaba entendimiento sobre las comunidades mexicano-americanas. ¿Qué tal si ella se hubiera ido a conocer cocineros en California o en Texas o algo así? A lo mejor tendría un repositorio más rico en sus recetarios, pero ella decidió, digamos, centrarse en lo que se hace en México. Pero a mí no me parece que se le puede descartar a ella o a muchos de los estadounidenses, europeos, africanos, asiáticos, que trabajan sobre la cultura mexicana solo porque no son mexicanos. Creo que eso es un día más preponderante aquí en Estados Unidos, pero creo que en México se está empezando a permear. Yo creo que hay que distinguir entre la idea de que no podemos marginalizar y silenciar a las personas de nuestras comunidades tradicionales indígenas y tienen que tener una voz en su propia cultura, una voz predominante incluso, pero que a veces los extranjeros y los fuereños que se toman el tiempo y dedican su vida a aprender a nuestra cultura, muchas veces nos enseñan a nosotros mismos a apreciar cosas que nosotros no aceptamos en nuestro día a día. Muy bien. Nacho, vamos a quedarnos aquí, vámonos a un corte. Regresamos contigo después de estos mensajes. No se vayan. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de cocina mexicana, hablamos de Ana Kennedy. Me acompaña Ignacio Sánchez Prado. Él es profesor en la Washington University de San Luis, Missouri y uno de los grandes especialistas en cultura contemporánea mexicana. Nacho, cuando se habla de apropiación cultural, ¿qué es una de las críticas que se le hace a Kennedy? ¿A qué se refieren? El concepto de apropiación cultural, que es parte de los debates sobre justicia racial en Estados Unidos, es una crítica, una práctica en la que cae en alguna manera de personas en posiciones raciales o sociales de privilegio que toman la cultura de las clases menos privilegiadas y las utilizan para obtener un beneficio económico o personal. Ese es el centro de esa crítica, que es una crítica en general correcta. El límite de esa crítica, por supuesto, es que tiene una vertiente segregacionista donde dice que uno solamente puede dedicarse a la cultura de uno, lo cual a su vez es muy problemático. Otro tema que está presente en esta discusión es la importancia de la comida como centro de identidad cultural, que creo que es de identidad nacional, que es uno de los asuntos que está de por medio también en el trabajo de Diana Kennedy. ¿Cómo concebir la comida, cómo colocar la comida en esta discusión acerca de lo que somos? Bueno, fíjate que uno tiene que tener cuidado con eso, ¿no? Te voy a voltear la tortilla tantito y vamos a pensar en el taco al pastor. ¿En el qué, perdón? El taco al pastor. El taco al pastor, sí, ok. El taco al pastor es un shawarma, ¿no? Lo trajeron los inmigrantes sirio-libaneses que llegaron a México, levantinos que llegaron a México, ¿no? Y eso generó el taco árabe de Puebla y el taco al pastor mexicano. Si llegara una persona, digamos, de Turquía y levantara el dedo y dijera, los mexicanos se apropiaron del shawarma y hicieron su taco al pastor y por eso es inválido, pues sería un comentario absurdo, ¿no? Claro. Pero la diferencia es que el taco al pastor emerge como el taco árabe de la manera en que estas comunidades se adaptaron al país que los recibió. Podría decirse que el taco al pastor es como el taco estadounidense de la tostada doblada, que también es una comida estadounidense, pero que es el resultado de una comunidad inmigrante que adaptó sus costumbres y su comida al gusto del país que los recibió. Yo creo que uno siempre debe tener cuidado con la identidad porque la identidad puede ser excluyente, ¿no? Claro. Y en realidad lo que nos deja saber la gastronomía es la enorme contribución de las comunidades inmigrantes a las identidades nacionales, porque a fin de cuentas los restaurantes son los primeros negocios que permiten a los inmigrantes integrarse a los países que los reciben. Por eso la gastronomía es móvil y mucha de la gastronomía estadounidense como la mexicana es producto de la asimilación de distintas comunidades migrantes y de la heterogeneidad racial de los países al discurso internacional. La internacional es móvil, es diversa, ¿no? Es heterogénea, cambia con el tiempo y si la reconozco de esa manera, creo que la gastronomía es una buena guía para eso. Nacho, ¿cuál crees que es la contribución o las contribuciones más importantes del trabajo de Diana Kennedy? Yo creo que hay cuatro, ¿no? Una, el rescato histórico que hizo, no solo de las recetas, sino de muchos materiales, incluidos recetarios históricos, es incalculable. Yo recomendaría a las personas que nos están viendo, la Universidad de Texas en San Antonio acaba de construir una colección que se está digitalizando con todos los documentos y recetarios de Diana Kennedy y hay un patrimonio mexicano muy valioso para los mexicanos de los dos lados de la frontera que se va a ir apareciendo digitalmente. Segundo, creo que nos enseñó a valorar comidas que porque se hacían en comunidades indígenas y rurales, las personas de las ciudades no valorábamos. Tercero, por la ortodoxia, creo que hay un punto que no hemos tocado, pero es muy importante. Al proteger ingredientes tradicionales, también levanto una pregunta sobre la biodiversidad y sobre la protección de nuestro patrimonio agrícola. Y hay que recordar que en los últimos años, Diana Kennedy trabajaba muy cerca con la CONAVI o con la Comisión Nacional de Biodiversidad en mantener algunos de estos ingredientes tradicionales frente al cambio climático y los transgénicos y demás. Y la cuarta, respecto a los Estados Unidos, es que Diana Kennedy ayudó a los estadounidenses a entender la riqueza y diversidad de la gastronomía mexicana, que no es accesible para la mayor parte de los estadounidenses. Los estadounidenses, desafortunadamente, tienen una noción bastante estrecha de la cocina mexicana y Diana Kennedy fue una persona que ayudó a diversificar la comida mexicana aquí y a que la gente que no es de la comunidad mexicana la valore. Nacho, nos queda un minuto preguntarte solamente de sus libros. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es el libro sobre Oaxaca. Sí, es un libro de los 90, ¿no? Es un monumento, se fue municipio por municipio de Oaxaca a hablar con mayoras, con cocineras y a registrar todos los aspectos de la comida oaxaqueña. Yo cocino con los libros de Diana Kennedy y las recetas son fabulosas. Fabulosas, sí. Nacho, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada. De verdad ha sido una conversación, permítanme el juego de palabras muy sabrosas sobre comida mexicana. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Guillermo. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las siete y media por Si las moscas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!